¡Hola! ¡Muy buenas a todos chavales! ¡Aquí estamos de Parcane! ¡Bueno chicos! Hoy estamos en GTA V y este es el siguiente vehículo que le han metido cubiertas, el Karim Futo. Es mi preferido para drift y a este coche ya le faltaban así unas cubiertas de drift o de competición, ¿vale? De carrera, porque se lo merece la verdad. Es un buen coche para hacer drift y vamos a ver las cubiertas. Son 11, como podéis ver aquí tenemos la de serie, la que tenía antes que la quitaron. Oxidada, de drift oxidada, que tiene un par de pegatinas, así de estilo drift, solo tiene dos pero bueno. Equipo de rally Karim, esta es la de Toyota, esta también es una de Toyota, esta otra es de drift. Esta es de drift también, está bastante guapa. Otra de drift, otra de drift y la de Itasha o anime. Esta es como la del Sultan, parecido. Yo en mi caso le voy a poner la de autoexotic, no sé, me llama la atención que sea amarillo y puede quedar bastante bien. Vale, vamos a empezar con el blindaje. 100%, freno de carrera, parachoques. A ver, aquí estoy pensando si meterle el kit. Que la verdad es que no me disgusta, está bastante guapo con el kit. Sí, vamos a meterle el kit. Parchoques trasero, vamos a ponerle para drifting con amuleto. Motor, nivel 4, escape. A ver, tuneado de titanio, de carreras o chacotán. Pues le vamos a poner de carreras, porque chacotán es muy exagerado para esto. Calandra, de serie, negra o quitar calandra. Yo voy a ponerla negra, capó de carbono y con toma de aire. Aquí ninguno porque las letras se le tapa y no me gusta. Vale, cubierta ya tenemos. Pintura. Vale. Ya que es amarillo el coche y tiene la letra azul, vamos a poner el color de las letras, mejor dicho. Un azulito así que le quede bastante bien. Vamos a ver por aquí que se ve mejor. El azul normal, no. A ver. De carrera, ultra. Ultra. Vamos a ponerle de carrera, eh. Que es el que más se asemeja al color. Vamos a ponerle azul de carrera y el secundario lo mismo. Vale. Vamos a ponérselo metalizado mejor, para meterle un nacarado blanco o un nacarado gris. Para que le dé un toque así más llamativo. Porque si lo ponemos en amarillo el secundario sería ya un poco de estrozo, ¿verdad? No, no me gusta para nada. Vamos a mirar un plateado. Mira, veis, este plateado me mola bastante. Perfecto. Jaula antihuerco, por supuesto. Techo. Alerón para el techo. Se lo vamos a poner. No vamos a venderlo, nos queremos. Los baldones, también. Alerón. Fino. Cola de pato. GT y de drift. Vamos a ponerle el cola de pato. Porque el de drift este no... Para como lo quiera hacer no me gusta. Suspensión de competición. Transmisión de carrera. Turbo tuneado. Ruedas. Aquí viene ya lo chungo. Tipo de rueda. Vamos a ponerle tuneado. Que son las pequeñitas que a mí me gustan. Para los coches estos de drift. Que le quedan mejor. Y el color creo que va a ser un blanco, ¿eh? De la rueda. A ver. ¿Cuál le podemos poner? Mira, esta me mola. Las Endo V2. A ver en blanca qué tal. Vale, queda brutal. Queda muy brutal. Y vamos a mirar otra más, a ver. Ahora vamos a ver el otro lado. Que aquí nos da los focos. Mira, este también me mola. Las Group Z. Están bastante chulas las dos, la verdad. No sé cuál ponerle. Esta me mola. Y esta también. Porque tienen garganta, tío. La garganta me encanta. Contra más garganta tenga. Más tochas quedan en los coches. Ya que veis, esta queda al ras y no... Parece de juguete. No me gustan esas llantas. Contra más garganta, mejor. Las Cosmo. Esta también le quedan muy bien. Esta también. Las llantas de tuneado son... Es que quedan bien para todos los coches. Vea, hasta esta de aquí. Uf. Damn. Oye, me vamos a poner esta, eh. Esta es la Stanzer G. Me mola muchísimo, eh. Cómo le queda. A ver, también me mola en esta. Pero para este diseño la vamos a poner esa, eh. Uf. Queda muy brutal. Ventanilla no la vamos a poner porque es un coche de drift. Y ya tendríamos el coche. La verdad es que me ha sorprendido, eh. Me ha sorprendido muchísimo de cómo lo hemos metido y cómo sale. Que es un puto coche de drift de competición. ¿Sabes? Un poco más... Y es de fórmula drift. Como si tuviese un motor gordo. Es que mira, queda guapísimo, tío. Queda súper guapo. Se nota que es de drift este... Estas cubiertas, tío. Son muy tochas. Pues bueno, chavales. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.